La vida de Salome Galvez ha estado ligada al voleibol desde que tenía ocho años. Ha tenido la oportunidad de jugar piso y voleibraya y ahora, gracias a su talento, podrá combinar sus estudios con el deporte. Desde el 2021 que salí del colegio, ha sido un sueño. He pensado en venir para aquí a Estados Unidos y ese sueño ahora se hizo realidad. Hace un proceso muy lindo porque mi familia me ha apoyado mucho. Salome ha comenzado una nueva etapa en su carrera deportiva en el exterior. Esta nueva experiencia le permitirá continuar con su carrera universitaria y jugar a otro nivel. Ahora que estoy en Estados Unidos, puedo, las instalaciones, el equipo, todo. Siento que es increíble que en Colombia no se vive de la misma manera. Cada fin de semana, jugando, entrenando todos los días, teniendo el apoyo de las compañeras, del colegio, universidad. Salome Galvez se radicó en la Florida. Allí jugará voleibol piso y voleibraya. Y además, continuará ligada al deporte colombiano para disputar los próximos Juegos Nacionales con el Departamento de Antioquia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!